Me llamo Benito Pérez. Es el primer año que corro con un fórmula y porque mi padre de pequeño me llevaba a los circuitos de karting y allí me gustaba correr y aprendí allí todo. Pues este es el primer año y empecé con nueve años en el mundo del karting. Pues aparte de los fórmulas, el fútbol. Me gusta jugar al fútbol con mis amigos. Sí, mis padres siempre y los amigos también. Es un coche nuevo e intentar hacerlo lo mejor posible y dar el máximo posible. Pues bueno, aprender poco a poco y hacer cada carrera mejor. Bueno, porque es mejor presupuesto, nos viene y para aprender este año pues es lo mejor.